Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Caras Hernández y Fernando Quirós. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Capítulo 20 Atrás, universitario de cojones. Miller empujó al asustado teniente, ignorando por completo el protocolo. En la carretera, un soldado herido gritó cuando un grupo de zombies le abrió el estómago con sus propias manos, hundiéndolas en las calientes vísceras. Miller apuntó el M16 hacia ellos y vació el cargador. Agarró a un oficial que se encontraba en plena huida y lo atrajo hacia sí de un tirón. Este tenía tanto miedo que gimió en cuanto notó que algo le sujetaba. —¿Dónde está el soldado de primera Kramer? —No lo sé —tratamudió el hombre. —La última vez que lo vi se dirigía al picadero y entonces todo se fue a la mierda. Y esas cosas mataron a Navarro y a Arinsburg. Y eran igualitas a mi hija. Una de ellas era clavada a mi hija. Miller tiró al hombre al suelo y éste se quedó tumbado, delirando. —A la mierda, Kramer. A la mierda, Shaw. Y a la mierda, todo el mundo. Pensó. —Esta operación es una cagada como un templo. Extrajo el cargador vacío, metió uno nuevo y disparó al teniente en la cara. Después, hizo un gesto en un camión cisterna que pasaba por ahí y se subió a la cabina. El conductor tenía el miedo reflejado en el rostro. —Creo que deberíamos habernos quedado en Gettysburg, sargento. —Tampoco habría hecho mucha diferencia —contestó Miller con descente. Bajó la ventanilla, vio un zombie y apretó el gatillo. —¡Están intentando entrar! Los hombres que se encontraban dentro del camión se trijieron hacia la parte trasera, aplastando a todos aquellos que se encontraban en su camino y a los lados del remolque. Martin rezó yo, agarrándose el pecho, e intentó hacer sitio para ponerse en pie. —¿Estás bien? —le preguntó Jim. El anciano negó con la cabeza luchando por respirar. Las puertas volvieron a temblar cuando los zombies forcejearon con la barra de metal que las mantenía cerradas. Se abrieron de golpe con un gran ruido y el remolque se llenó de luz y de los sonidos de la batalla. Los sonidos de hombres muriendo. —Son niños —pensó Jim. —Tienen la edad de Danny. Los hombres que estaban más cerca de la puerta arañaron a quienes tenían detrás, pero no había espacio para moverse. Se apretaron unos contra otros mientras aquellas manos podridas se aferraban a ellos, arrastrándolos hacia la horda. Los zombies empezaron a subir al remolque mientras sus fauces hambrientas abrían y cerraban con expectación. Aringa se abrió paso hacia adelante y pateó a uno de ellos en la cabeza, enviéndolo de vuelta con el resto. Apuntó con la bota a otro, pero éste le sujetó la pierna y tiró de él hacia abajo. Los dientes de la criatura se hundieron en su extremidad y la sangre empezó a manar sobre sus pantalones vaqueros. Más criaturas subieron a bordo. —¡Ya me oíste, zorra! ¡De rodillas! ¡Joder, ahora! Frankie obedeció, arrodillándose sobre el suelo alfombrado. No dejó de mirar a Kramer. El corpulento hombre dio un paso adelante lascivo. Con su pene todavía erecto apuntándole a la cara, Frankie tomó aliento y dejó que aquel miembro maloliente se deslizara por sus labios. —Tranquila, es igual al resto. Kramer gruñó mientras se deslizaba su pistola por la mejilla de la mujer. —Recuerda —advirtió—, no hagas ninguna estupidez o… hasta aquí llegaste. Frankie no hizo ningún gesto para indicar que le había oído, pero empezó a moverse más deprisa. Movió la cabeza atrás y adelante cada vez más rápido como una profesional. Sintió cómo se relajaba dejándose llevar por ella. Y continuó. Bloqueó su olor, sus sonidos, cualquier pensamiento sobre Aimee y el ruido precedente del exterior. Estaba en un lugar privado y el mundo había dejado de existir. No había nadie más, solo ella. —¡Y su bebé! —Deseó un chute y la necesidad se mezcló con un asco y su odio a sí misma. Notó que Kramer se densaba. Sus piernas estaban rígidas y juntaba las rodillas. Gruñó y terminó en su boca. En ese instante la pistola colgó, inútil, a su lado. Frankie se deslizó hasta la base del pene, sintiendo el vello público cosquillándole en la nariz. Y mordió. Mordió con toda la fuerza que dispuso. Kramer gritó. Mordió hasta juntar los dientes, atravesando carne y músculo. Movió la cabeza adelante y atrás, y en un tirón brutal, la apartó de él. El miembro apuntado colgaba de sus labios. Lo escupió hacia el cielo y Kramer gritó, contemplándolo con una incredulidad. Con los ojos llenos de rabia, apuntó a Frankie con el arma, mientras con la otra mano se cubría la destrozada pelvis. La sangre se escurrió entre sus dedos, salpicando la alfombra. Frankie sonrió con los dientes cubiertos de rojo. Pues tampoco sería tan mala, zombie, ¿o sí? ¡Zorra! La pistola empezó a temblarle hasta que finalmente, Kramer se desplomó al suelo sin quitar la mano de entre sus piernas, de donde no paraba de emanar sangre. Frankie pisó el cuerpo inerte justo cuando el camión volvió a moverse. Le quitó el arma de la mano, la apretó contra su nuca y accionó el gatillo. Después se dirigió hacia Aimee. No se movía. ¿Aimee? La cacheteó las mejillas con delicadeza. Después le sujetó el brazo e intentó encontrarle el pulso, pero no pudo. Su piel cada vez estaba más fría. Frankie ahogó un grito, dejó caer los brazos de la niña y dio media vuelta. Aimee abrió los ojos y se incorporó balanceando las piernas. ¡Frankie, cuidado! Gritó Julie. Frankie miró atrás en el momento en el que Mesa balanzaba sobre ella. Se apartó y el zombie cayó de bruces contra el cadáver de Kramer. Frankie disparó a la bala. Y atravesó de lado a lado la garganta de la niña. La siguiente acertó encima de uno de los ojos de Aimee y dejó de moverse. Julie estaba sollozando destrozada. El resto de mujeres se enteraron de la situación y lloraron, confundidas y aterradas. Frankie tomó la esquina de una sábana y se limpió la sangre de la cara y brazos. Después se dirigió hacia ellas. ¿Y ahora qué? Preguntó Julie. Estas puertas no pueden abrirse desde dentro, dijo Frankie. Así que esperaremos. Ayúdenme a buscar más armas. Jim intentó desesperadamente abrirse paso a través de la multitud, pero fue imposible. Apertó la mirada cuando el zombie mordió de nuevo a Aringa en la pierna y vio a los hombres gritando y aplastándose los unos a los otros en su desesperación. Súbitamente, el motor del camión gruñó y volvió a funcionar. El vehículo empezó a moverse con una sacudida brusca que hizo que tanto los zombies como los hombres que se encontraban más cerca de la puerta, cayeran a la carretera. Jim solo alcanzó a ver la mano estirada de Aringa antes de perderlo de vista para siempre. Únicamente quedaron sus gafas. El camión aceleró, dejando atrás a aquellos que habían caído al suelo. Dos criaturas todavía seguían a bordo, forcejeando con los prisioneros con los chichidos de las ruedas de fondo. Una de las zombies, un adolescente, hundió sus dientes en la nuca de uno de los hombres y se quedó colgada en él mientras éste corría en círculos intentando quitársela de encima a puñetazos. Jim consiguió abrirse paso a través de la multitud y empujó al hombre y a la criatura a través de la puerta abierta. El otro zombie se encargó con él, pero perdió el equilibrio y cayó por el mismo hueco. Jim gritó de alegría al ver cómo se abría la cabeza contra la carretera. Martin se acercó a él sin dejar de sujetarse el pecho. —¿Y ahora? —alcanzó a musitar. —¡Nos largamos de este maldito camión! —dijo Jim. El camión tomó velocidad y los zombies y sus víctimas fueron alejándose a medida que la línea amarilla trazada por la carretera iba convirtiéndose en un borrón. —¿Vas a saltar? —Eso mismo estaba pensando —dijo Jim asintiendo. —Esperaré a que el camión frene en una curva o algo así y saltaré. —Jim, esto no es una película. No podrás ayudarla ni si te rompes una pierna en el intento. —Tienes razón, señor. Un hombre apareció ante él. Las uñas de uno de los niños zombies le habían dejado dos profundos surcos en las mejillas y se afanaba en limpiarlas de sangre. Se haría papilla contra la carretera si saltara a la velocidad a la que vamos. —No me importa, voy a intentarlo. No puedo quedarme aquí quieto sin hacer nada. —¿Y ellos? —Morgin señaló hacia la puerta abierta. Un chip circulaba a toda velocidad tras ellos. El conductor le gritaba a la radio informando quizá de que las puertas del camión estaban abiertas. —Aunque logres aterrizar a salvo, sospecho que te atropellarían o te dispararían. —Y dime cómo podrías ayudar a Tani entonces. Jim le pegó un puñetazo a la pared del remolque. El soldado del chip disparó a un zombie que merodeaba por la carretera. —Tampoco durarías mucho yendo a pie. Continuó Martin. —¿Cuántas de esas cosas hay allá afuera? —Tú mismo lo dijiste, Jim. Cuanto más nos acerquemos a las zonas pobladas, más habrá de ellos. Jim no respondió. Se quedó mirando al jeep y después se dirigió a Martin. —Quiero agradecerte todo lo que has hecho, amigo. Estrechó la mano del predicador con fuerza. —En verdad que no tengo palabras para expresar lo mucho que ha significado para mí esto. Entonces, antes de que Martin pudiera pestañear, lo soltó, dobló las rodillas y se dejó caer por la puerta del camión. —¿Pero qué carajo? Ford se inclinó mientras el jeepseg que conducía giraba al carril izquierdo. —¿Qué pasa, sargento? Alguien acaba de saltar del camión que tengo delante. Tomó el micrófono de la radio. —Charlie29, aquí seis. —Sí, adelante seis. Cambio. —Sharps, ¿qué coño está pasando ahí? —Intentamos comunicarles que llevaban la puerta abierta, pero tienen la radio jodida. ¿Ha visto saltar a ese tipo? —Carajo, si lo he visto. ¡Ocúpate de él! Hubo una pausa y después oyó. —¿Sargento está seguro? ¿No cree que ya se ocuparán los zombies por nosotros? —Ocúpate de él lo antes posible. —Al menos que quieras que yo mismo te reprima. —Seis, corto. Jim cayó hecho una bola, con los talones contra las nalgas y envolviendo las rodillas con los brazos. Su padre le había hecho una demostración de esa maniobra cuando era joven, mientras le contaba historias de paracaidistas aterrizando en las junglas de Vietnam. Aterrizó en la hierba que crecía al lado de la carretera, golpeándose el lado izquierdo del cuerpo contra el suelo. Mil pequeñas agujas de puro dolor se le clavaron en todo el cuerpo mientras daba vueltas por la cuneta, sacándole el aire de los pulmones. —Siguió rodando. Cuando intentó volver a respirar, sintió como si algo se le clavara en el pecho. Al fin se detuvo y acabó tumbado en un sumidero, vivo. Muy adolorido, pero vivo. Tomó aire y aunque seguía doliendo el hacerlo, esta vez era soportable. Consiguió incorporarse hasta ponerse a cuatro patas. No tenía nada roto, pero sangraba por respalda y un costado, y había vuelto a abrirse la herida de bala del hombro. El camión se marchaba a toda velocidad, pero alcanzó a ver a los hombres viroteándole, con los brazos en alto en señal de ánimo. Entonces, una ráfaga de fuego de ametrallador acérpicó el suelo, cerca de donde se encontraba, lanzando gravilla, tierra y esquirlas de roca en todas las direcciones. Jim corrió hacia el bosque y el artillero ajustó la mira. Las balas impactaron contra el suelo que había pisado segundos antes, contra los árboles y los arbustos mientras silbaban al hundirse en los espesos matojos y lanzaban espinas contra su cara y manos. —¡Mierda! —dijo Sharps. —¡Fallé! El conductor negó con la cabeza decepcionado. —El sargento Ford no ha podido verlo. Ese camión cisterna está en medio. ¿Quieres ir tras él de todas formas? —¡Ah, que se joda! Diremos que lo hemos alcanzado. Además, con la de zombies que hay, ese cabrón estará muerto en cuestión de minutos. La voz de Shaw resonó por la radio. —Tengan cuidado. Hemos llegado al destino. Permanezcan en la espera. Los vehículos que iban en cabeza frenaron a medida que el convoy encontraba el carril privado que conducía a Havenbrook. El cartel de la entrada rezaba en el pasado. Laboratorios nacionales Havenbrook el mañana. Hoy, Hellertown, Pensilvania, solo vehículos autorizados. Baker recordó que había pasado por delante de él mientras huía de O.V. en dirección al sur. Desde entonces alguien había ejercido el vandalismo con el cartel. Algunas palabras habían sido cubiertas de pintura negra y se habían escrito otras nuevas con un spray de pintura. La cual decía... —Decía... —Ríos de sangre. El mañana está muerto el infierno. Pensilvania, solo vehículos autorizados por aquí. Carne. Se detuvieron en la entrada. La vejera de seguridad se extendía a la izquierda y a la derecha. Y no había nadie al neagarita. Shaw sonrió sin apenas separar los labios. —Bienvenidos a nuestro nuevo hogar, caballeros. —Parece que está desierto —observó González. Según nuestro amigo, no lo está. Shaw dio una palmadita a Baker en la espalda y el científico respondió apartándose de él. El resto del convoy fue deteniéndose tras ellos. El ataque les había costado dos homies y tres camiones de civiles. Shaw aún no sabía exactamente cuántos hombres habían sobrevivido, pero consideraba que las cifras barajadas eran pérdidas acertables. Lo único que le enfurecía era la pérdida irreemplazable del helicóptero. A una orden suya, los tanques avanzaron, apuntando dos torretas hacia la entrada. Ni un movimiento se avecinaba. —Nos paramos —dijo Frankie. —Prepárense. En cuanto abran las puertas, nos salgamos. —Van a tener armas —replicó Julie. —Y nosotras tenemos una —la interrumpió Frankie. —Y además, prefiero atacarme una bala que la apoya de otro de esos malditos cerdos. Vio que otras dos mujeres le estaban mirando. —Sí, yo también —le dijo una portuorriqueña llamada María. —Estoy contigo. —¿Y yo? —anunció la otra. —Estoy lista. —¿Cómo te llamas? —preguntó Frankie. —Megan. —Muy bien. Frankie volvió a dirigirse a Julie. —María y Megan están conmigo. —¿Y tú? —¿Por qué? —Si no, Julie, no eres más que la zorra que quieren que seas. —No soy ninguna maldita zorra. —Pues entonces que sea una guerra. —Mierda. —¡Pelea! —¡Vive! —¡Vive por Aimé! Frankie apuntó a la puerta con el arma y esperó. —Bueno —preguntó McFarlane. —¿Entramos con los vehículos por la entrada principal, entonces? —Show dejó escapar una breve risa. —Dígame qué opina, profesor. —Agarró el del cabello a Baker y tiró de él hacia arriba. —Míreme cuando le hablo. —¿Y bien? —¿Qué sugiere? —¿Hay algo que debamos saber antes de entrar? —Puedes besarme al maldito culo porque no te voy a decir nada. —Baker inhaló profundamente y le escupió. —Show arqueó las cejas y retiró con calma el escupitajo del águila plateada de su hombro. —Entonces ya no nos sirves para nada. —Hizo una demanda de sacar el arma de la funda. —Colonel Show, aquí Charlie 27. —Silva tomó el auricular y miró confundido a los oficiales. McFarlane respondió por él. —Adelante, Sargento Michaels. —Señor, tenemos a los zombies del orfanato acercándose por nuestra retaguardia. —Redujimos su número en la última escaramuza, pero sospecho que se les han unido varios de nuestros hombres. —¿A cuánto están? —A un par de kilómetros. Se acercan a pie. —Señor, hay tantos que quizás sería mejor no tener que combatirlos en campo abierto. —Sin soltar ni su arma ni a Baker, Show asintió mirando a McFarlane. —Primero que entre uno de los tanques, pero dígales que no tiren la verga. Parece que la vamos a necesitar. —Cuando el tanque haya entrado, envíe una unidad tras él. Si la entrada y las inmediaciones son seguras, iremos entrando a los demás. —Sí, señor. Contestó McFarlane antes de transmitir las órdenes por la radio. Show tiró a Baker del cabello con brusquedad. Aunque el científico intentó no gritar, no pudo evitarlo. —El gobierno de Estados Unidos agradece su colaboración, profesor. Baker esbozó una mueca de desprecio. —¡Veta al infierno, basura infecta! Show levantó el arma hasta la altura de su cabeza y se detuvo pensando. —Capitán, retrase la orden. Mantenga el tanque a la espera. —¿Señor? —Vamos a dejar que el profesor Baker entre antes que el tanque. —¿Qué? —Llamo yo. —Comuníquelo. McFarlane transmitió las órdenes entre carcajadas. —Show abrió la puerta e hizo un gesto a Baker, a quien todavía sujetaba del cabello para que entrase. —Es fácil, profesor. Solo tiene que llamarnos cuando esté listo. Los soldados volvieron a cerrar la puerta en cuanto el convoy se detuvo. Martin y el resto se acurrucaron en la oscuridad, oteando a través de los agujeros de bala y escuchando lo que ocurría en el exterior. Martin ignoró los murmullos de miedo de sus compañeros y pensó en Jim. Jim sabía que Dios había protegido a su amigo de todo mal, al menos, hasta que saltó desde el camión. Cuando le perdió de vista, estaba de pie y caminando. Pero ¿a dónde iría su amigo? ¿Cuántos zombies habían participado en el ataque y cuántos de ellos rondarían aún por la zona? ¿Cuántos soldados habían muerto a sus manos y cuántos de ellos habían pasado a engrosar sus filas? Jim tenía que desplazarse a pie, no llevaba armas y estaba solo, rodeado por los muertos vivientes. Lo único que tenía a su favor era su resolución y el amor que sentía por su hijo. Martin agachó la cabeza y empezó a rezar con más ahínco que nunca antes en toda su vida. Baker consideró sus opciones. Si se negaba a obedecer a Shaw, le dispararía ahí mismo. Por otra parte, si volvía a entrar a Havenbrook, podría cruzar la entrada corriendo y esconderse en uno de los edificios. Sin embargo, si su teoría con respecto a OV era correcta, el complejo le depararía un destino aún peor. Un fin a manos de los muertos vivientes. Se dirigió hacia la entrada mientras Shaw y González la apuntaban con sus armas. Se sentía ligero, como si estuviera encima de una cinta transportadora en vez de caminando. Sus sentidos estaban a flor de piel. Notaba el sol en la nuca y el pelo le dolía allí donde Shaw había tirado de él. Reinaba el silencio, como si el entorno estuviera conteniendo la respiración. No se oían pájaros o insectos vivos o muertos. De pronto, oyó una radio encenderse tras él. Alguien dio una señal y escuchó un cargador introduciéndose en un arma. Se encontró enfrente de la garita. Durante años pasó por delante de aquella entrada dos veces al día. Pero cuando huyó de Havenbrook, día tras día, jamás esperó volver a verla. Conocí a los guardias por su nombre. Les preguntaba por sus mujeres e hijos y les daba primas por Navidad. ¿Pero dónde estarían ahora? ¿Dentro, tal vez, escondidos entre las sombras, esperándolo? No. Aquella idea era simplemente ridícula. Si hubieran vuelto a su puesto tras ser reanimados, los habría visto al escapar. Pero claro, entonces, ¿quién había escrito sobre el cartel? La pintura era reciente, demasiado reciente. Escuchó el sonido de la electricidad estática y otro crujido de una radio cercana. Así que, como el motor del camión, que les seguía de cerca, trató de hacer el menor ruido posible. —¡Vamos, profesor! Gritó Joe. No tenemos todo el día. Se acercan por la retaguardia, así que cinco segundos empezaré a disparar. —¡Venga! Imagínese que está vendiendo galletas a las Girl Scout! Sus palabras fueron recibidas con carcajadas por parte de los soldados. Baker tomó aliento, lo contuvo y pensó en Gusano. —Lo lamento, repitió una y otra vez, como un mantra. Y así caminó a través de la entrada. Capítulo 21 Como tenía el viento en contra, Jim los escuchó antes de olerlos. Sus gruñidos y maldiciones resonaban por todo el bosque. Las hojas crujían bajo sus pesados pies a medida que avanzaban hacia su ubicación tras haber perseguido al convoy. Un pájaro vivo levantó el vuelo desde su refugio en las ramas altas asustado. Segundos después, chilló cuando otra ave no muerta lo casó en el aire. Jim echó un vistazo alrededor con el corazón latiendo a toda prisa y los sentidos totalmente alerta. Avanzaría más deprisa por la carretera, pero no tendría dónde ocultarse y se convertiría en un objeto a plena vista. El bosque ofrecía protección, pero la espesa vegetación que le ayudaba a ocultarse también lo retrasaba. Oyó algo dirigiéndose hacia él y se paró en seco, conteniendo la respiración. Pudo oler el eldor rancio del zombie cuando pasó a su lado tan cerca que podía oír las moscas zumbando bajo su piel. La criatura pasó de largo, dirigiéndose hacia la carretera. Jim exhaló rápidamente y esperó a dejar de oírla. Cuando creyó que era el momento, salió de su escondrijo y echó a correr. Inmediatamente después oyó un grito ronco tras él. Lo habían visto. —¡Cerdito, cerdito, ven acá! James abrió paso a través del follaje, corriendo en paralelo a la carretera. Las ramas las estaban latijazos en la cara y las raíces nudosas amenazaban con hacerle tropezar a cada paso. Las hojas muertas crujían bajo sus pies, llamando aún más la atención. Un cadáver surgió de entre los arbustos delante de él y tuvo que girar hacia la derecha, alejándose de la carretera para poder esquivarlo. El zombie le persiguió torpemente, arrastrando una pierna inútil. Colocó una flecha en un arco compuesto de fibra de vidrio y la lanzó en su dirección. El proyectil silbó sobre su cabeza hasta terminar clavado en un viejo roble. Otro zombie empezó a perseguirlo y aunque Jim no lo sabía, aquel cadáver era el de gusano. —¡Ay, por ti! Se abalanzó hacia él con la lengua revolviéndose en su boca como un pez muerto. Atravesó un amasijo de arbustos de moras y siguió corriendo. La camisa se le quedó enganchada en las espinas y tuvo que quitársela para poder librarse, por lo que quedó colgada como una bandera. Trepó por una colina cubierta de maleza, se agachó y agarró una rama caída. Era tan larga como un brazo y sólida al tacto. Una marmota cuyas vísceras asomaban por un agujero en su costado chilló rabiosa y lanzó varios mordiscos al aire cerca de sus talones. Jim blandió a la improvisada porra contra la cabeza de la criatura, pero este esquivó el golpe dando un paso atrás. El segundo ataque fue aún más potente y la cabeza del animal reventó de tal forma por la fuerza del impacto que a uno de sus ojos salió disparado de su órbita. Gusano estaba pisándole los talones. James subió hasta la cima de la colina y se preparó para enfrentarse a él. El bosque siguió vomitando zombies que se dirigían hacia su posición. Primero seis, luego una docena, después dos docenas. Pudo oír a más seres atravesando la espesura y dirigiéndose en tropela hacia la carretera de la izquierda. Gusano intentó darle un zarpazo, pero Jim le pegó un empujón que lo hizo caer colina abajo hasta chocar contra otras tres criaturas que se desplomaron sobre el verde suelo. Volvió a blandir la porra que impactó contra la mandíbula del sotro zombie. Se oyó un chasquido y Jim gritó de alegría. Hasta que se dio cuenta de que lo que se había roto no era la mandíbula, sino su arma. El palo había pasado a ser una lanza, así que Jim lo utilizó como tal, estocando al ojo itérico de la criatura. Empujó con todo el peso de su cuerpo y oyó como el palo penetraba la membrana de un chasquido y se hundió en el tejido blando del cerebro. Jim tiró del palo con fuerza, pero fue incapaz de sacarlo, ya que estaba completamente encajado en el cráneo del zombie. Así que lo soltó, dio media vuelta y siguió corriendo. Volvió a dirigirse hacia la carretera buscando desesperadamente un vehículo abandonado, o al menos, un arma que se hubiera quedado sin dueño durante la batalla. Recorrió casi medio kilómetro hasta tropezar con un soldado herido. El hombre estaba recostado con la espalda apoyada en un roble. Uno de sus brazos colgaba inútil en uno de los dados y tenía las piernas rotas y cubiertas de mordiscos. Sorprendentemente, y pese al daño, aún estaba vivo. Tras un instante, Jim lo reconoció. —¡Oye, amigo! —le rogó el soldado. —Échame una mano. Tengo que volver a la unidad y encontrar un médico. —Eres el soldado Miseli, ¿no? El hombre encerró los ojos con una mezcla de sospecha y sorpresa. —Sí —jadeó. —¿Y tú quién eres? —Jim Thurmond. —¿Te acuerdas de esta mañana? —Deja que te ayude. —Se arrodilló e inspeccionó las piernas de Miseli. Un pedazo de hueso astillado asomaba a través de su gemelo y Jim lo tocó con la punta del dedo. Miseli gritó, hundiendo sus dedos en la tierra y las hojas. —¡Cállate! —le advirtió Jim. —Van a enterarse de dónde estás. —Están por todas partes. —¡Me cago en la puta, amigo! —¡Oye, ayúdame! —¿Qué carajo te pasa? —Jim apartó el fusil de Miseli con el pie, fuera del alcance del soldado. —Van a llegar aquí en cosa de un minuto, así que tendré que protegernos a los dos. —Dime cómo se maneja esto. Gruñendo del dolor, Miseli explicó cómo funcionaba el arma y cómo cambiar el cargador. ¿Satisfecho? Jim se puso de pie y la apuntó con ella. —¿Pero qué estás haciendo? —Esta mañana, cuando te llevaste al profesor Baker antes de que subiéramos al camión, me preguntaste una cosa. —¿Recuerdas qué fue? —¿Mmm? —Miseli negó con la cabeza rápidamente. —Me preguntaste si quería que me pegaras un tiro y me dejaras tirado. —¿Te acuerdas? —Amigo, no, no me jodas. Había abierto los ojos de par en par al comprender quién era. Le enseñó las manos en un gesto de rendición. —Por favor, no me jodas, tío. Si vas a dispararme, disparame en la puta cabeza. No me dispares en las tripas. —Dime, ¿qué ganarías con eso? Quería encontrarme con mi hijo. Y tú te interpusiste en mi camino. Apretó el gatillo rápida y suavemente, y los gritos de Miseli se perdieron bajo el estruendo. La sangre empezó a manar de su abdomen y se llevó las manos a los intestinos, tratando de contenerlos. Los tendones de su cuello y cara se tensaron al máximo por el dolor. Empezó a temblar y a castañar los dientes. —¡Hijo de puta! —gimió. —¡Hijo de la gran puta! —¡Dime, Miseli! ¿Qué se siente cuando te pegan un tiro y te dejan tirado? Jim huyó a la carrera mientras los zombies atraídos por el disparo y los gritos de Miseli se dirigían hacia ellos. Atravesó el voyage hasta llegar a la carretera y miró atrás. Les llevaba bastante ventaja a los zombies, pero aún podía verlos dirigiéndose sin demora hacia Havenbrook. —Espero que no tenga que enfrentarme a todos esos. Desde el bosque, los gritos de Miseli empezaron a aumentar de volumen, salpicados por las horribles carcajadas de los zombies. Pero también se oyeron los pasos de otras criaturas que se dirigían hacia su posición, pues solo unas pocas habían detenido a depurar al moribundo. El resto seguía avanzando. —¿Pero por qué? ¿A dónde iban? Después de pensarlo, concluyó que debían de estar siguiendo al convoy. Solo un puñado de criaturas iba armada. Pero todo parecía indicar que querían seguir luchando. Como si siguieran órdenes de alguien. La idea le aterró. Se colgó el fusil y echó a correr. En el pasado solía reírse de las escenas de las películas de terror en las que las víctimas corrían por la carretera en vez de esconderse en el bosque. Pero se encontró haciendo exactamente lo mismo. Los gritos de Miseli le acompañaron. Más tarde, se convirtieron en gemidos y finalmente... Finalmente se desvanecieron. Encontró el tronco vacío de un ruble que había sido alcanzado por un rayo hacía mucho tiempo y se escondió en su corteza seca y podrida. Esperó al filo de la carretera escondido en el interior del árbol. Hasta que el tan valiente y podrido ejército pasó de largo. Los zombies incluían entre sus filas a todo tipo de gente. La mayoría eran niños y adolescentes del orfanato. Pero un grupo de residentes de Hellertown e incluso media docena de los soldados de Shaw avanzaban también hacia su destino. Negros, blancos, hispanos y asiáticos. La muerte no tenía ninguna preferencia. Unos llevaban armas mientras que otros solo contaban con su hambre voraz que casi parecía flotar sobre ellos como una amenazadora nube. Algunos se movían rápidamente en tanto que otros avanzaban despacio, con sus miembros inutilizados o directamente apuntados. Uno de ellos estaba en un estado particularmente lamentable. Tanto que un girón de carne se desprendió de su pierna y quedó tirado en la carretera como una piel de plátano. Estaban por todas partes. A su alrededor así que Jim se acurrucó todo lo que pudo en el interior del árbol. Si lo encontraban, todo habría sido en vano. Su escondrijo no ofrecía ninguna salida. Finalmente, tanto su hedor como sus gritos se desvanecieron. Se habían ido, acercándose cada vez más al que sin duda era su destino. Havenbrook. Abandonó el árbol poco después y atravesó un pantano en el lado opuesto de la carretera. Si iba a tener lugar un enfrentamiento entre los zombies de las tropas de Shaw, de un momento a otro, podría pasar de largo sin llamar la atención y dirigirse hacia el norte. Si consiguiera encontrar un auto, estaría contando en una hora, tal vez un poco más. Avanzó a través de las aguas estancadas que le cubrían hasta los tobillos, mientras apartaba los juncos con las manos. Se alegró de que Morty no estuviera con él. El anciano le había resultado muy complicado avanzar en aquel pantano. Le vino a la memoria un recuerdo. Su conversación en el dormitorio de Clendenin, mientras Delmas descansaba. Quizás sea así como tienen que salir las cosas. Jim, yo puedo quedarme con ellos y tú puedes seguir tu camino. No, Martin, no puedo dejarte aquí. Elegiste venir conmigo, me ofreciste tu amistad y tu apoyo. Eso no estaría bien. Pensó en Baker y en lo que le dijo, mientras Miss Lee se lo llevaba por la fuerza. Su hijo está vivo. Yo también puedo sentirlo. Dio otro paso y de repente, un brazo blanco y pálido emergió del pantano y le agarró de la pierna. El zombi se incorporó, vertiendo agua negra de su boca, nariz y orejas. Jim no quería llamar la atención con un disparo, así que tomó el M16 y con un rápido movimiento, estrelló su culeta contra la cabeza de la criatura. Repitió el gesto una y otra vez, golpeando sin parar, martillando a la criatura de vuelta al fondo, cenagoso del humedal. No necesitan aire, ni respirar, así que se quedan en el fondo, esperando a que alguien pase cerca de ellos. Aún hay tanto que no sabemos. Lo habría descubierto ya Baker. Volvió a ponerse en pie, jadeando. Danny estaba ante él y sus amigos, detrás. Dio media vuelta y se dirigió corriendo hacia Havenbrook, maldiciendo a las hierbas mientras las apartaba. Avanzó a través de las hojas y los nenuflares y empezó a rezar. Dios, no estoy seguro de seguir creyendo en ti, pero sé que Martin sí, así que espero que recompense su fe cuidando de él. Por favor, haz que Baker y él y los demás estén a salvo. Y por favor, por favor, Dios, cuida de mi hijo. Estoy muy cerca, a punto de llegar. Solamente protégelo un poco más. Capítulo 22 Baker pasó por delante de la solitaria y silenciosa garita. El único sonido era el de sus pisadas sobre la grava y los motores de... Ralentí de los vehículos y los tanques. Cruzó el umbral de la entrada y dejó escapar un suspiro que no sabía que estuviera conteniendo. Tal vez me equivoqué. Pueda que el cuerpo de Powell se haya podrido del todo y yo a veces ya visto obligado a volver al vacío y ocupar otro. Siguió caminando. La quietud del lugar era ominosa, hasta el punto de que Baker empezó a sentir el miedo en su interior. Algo infamal. No tenía forma de describirlo, pero estaba seguro. Podía sentirlo en el aire. A su izquierda había edificios vacíos y hangares. A su derecha, el aparcamiento para empleados, en el que solo habían unos cuantos autos abandonados. Ante él, las ventanas rotas de los bloques de oficinas lo contemplaban como si fueran ojos. Echó la vista atrás hacia el ejército y mantuvo el paso en dirección a los edificios. Entonces, vio algo moverse fugazmente atrás de las ventanas. Baker se detuvo. Olfateó el aire y olió la pobredumbre. La criatura de que antaño había sido su compañero y ahora se hacía llamar O.V. asomó de entre los edificios. Baker detectó movimiento por el rabillo del ojo. Había zombies en el interior de los autos, tras los árboles. Incluso en el fondo de la fuente, cuyas aguas empezaron a moverse y hundear. Sabía que Show no podía verlos. Los zombies seguían escondidos, de modo que nadie pudiera verlos desde más allá de la verga. Ni siquiera sus escáneres y demás aparatos llegarían a detectarlos, ya que no reconocerían a los cadáveres. O.V. sonrió, y aquella terrible mueca abrió el rostro de Powell por la mitad. Show no podía verlos. Show no podía ver el lanzacohetes que O.V. sujetaba con sus manos. Todo despejado, coronel, gritó Baker. Creo que se fueron. Tras él, los tanques empezaron a dirigirse hacia la entrada. O.V. asintió esperando. Baker se agachó y rezó para que su muerte pudiera ser una rápida. Todas las unidades en marcha. Los zombies, los vehículos de transporte y los tanques avanzaron a lo insolo. Escoltados por los soldados a pie y con las armas preparadas. El movimiento de su vehículo que dejaba atrás de sí nubes de polvo tranquilizó a Show. Atravesaron la entrada con bromigas y Show se sorprendió al descubrir que tenía una erección. Hasta que el primer tanque reventó en una explosión de fuego naranja y metralla. —¿Pero qué carajo? —Nos atacan. Repito, nos atacan. —Coronel, tienen armamento antitanque. —Sí, no me digas, McFarlane. ¿En serio? —De la orden de retirada. —Señor, el sargento Ford nos informa de que los zombies se aproximan a nuestra retoguardia. Se acercan por la carretera. El sonido de la batalla resonó a su alrededor. Los tanques, los fusiles y las ametralladoras rugían al unísono, creando tal escándalo que parecía insoportable para el oído humano. Los zombies avanzaron hacia la tormenta de acero y fuego, pero a medida que caían, otros ocupaban su lugar. Al contrario que en el tanque anterior, otra vez, las fuerzas de OVE estaban armadas. Dispararon en todas las direcciones, dispuestas a plantar cara a los soldados. Los hombres corrían por todas partes. Se retiraban, avanzaban y volvían a retirarse una y otra vez. La mayoría había cruzado la verja y estaba ya dentro de Havenbrook, mientras que otros huyeron hasta encontrarse con las criaturas que se dirigían hacia su retaguardia, formando un muro impenetrable. —¡Estamos rodeados! —dijo Show, indignado. Sus oficiales se quedaron mirándolo, sin saber qué hacer. Una salva de balas estrelló contra el vehículo de mando y González y McFarlane dieron un brinco. Show se rió. —¡Y ahora ahora! ¡Por fin tenemos un combate de verdad entre manos! Abrió las puertas del vehículo y salió corriendo hacia el fragor de la batalla. Una explosión empujó el remolque y las puertas se abrieron de golpe. Frankie colocó la pistola ante el rostro asustado del altsoldado Lawson. —¿Eh? —gritó. —¿Qué pasa? —¿Dónde está el homie? —preguntó. —Los lleva a Bloom Mendel. Están en camino. Hemos venido por Julie y por ti. Allá afuera todo se está yendo a la mierda. —Oye, ¿te importaría quitarme esa cosa de la cara? Frankie le disparó justo entre los ojos, dejándole una expresión de sorpresa en el rostro antes de que se desplomara contra el pavimento. —¡Vámonos! —dijo. Bajó del remolque de un salto y le quitó el fusil a Lawson. Julie y el resto de mujeres la siguieron. Un grupo de zombies se dirigió hacia ellas con sus fusiles y pistolas preparados. Antes de que cualquiera de los dos bandos llegara a disparar, el homie de Bloom Mendel apareció derrapando y atropelló a los zombies. Los cuerpos crujieron bajo las ruedas y quedaron debajo del vehículo cuando el soldado frenó hasta detenerlo por completo. Se quedó mirando al grupo de mujeres armadas, pero antes de que pudiera reaccionar, Frankie abrió la puerta y le disparó. Empezó a gritar y trató de echar mano a la pistola antes de recibir hasta tres balazos más en la cabeza. Una vez muerto del conductor, Frankie subió al asiento del copiloto y sacó el cadáver por la puerta abierta. Julie y María la siguieron. Megan estaba a punto de subir cuando de pronto gritó. Uno de los zombies que encontraba debajo del homie la había agarrado por una pierna y estaba mordiéndole el tobillo. A medida que mordía, con más intensidad movía la cabeza como un perro rabioso. La sangre empezó a manar sobre sus mejillas. Megan cayó de espaldas y golpeó a la criatura con sus manos. Frankie se inclinó sobre Julie y puso la arma sobre la cabeza del zombie y aprietó el cadillo. ¡Súbela! ordenó. Y ahora, a ver si me acuerdo de cómo iba esto. El vehículo arrancó de golpe, lanzando a sus ocupantes hacia adelante, pero Frankie acabó acostumbrándose y fue capaz de manejarlo con soltura. ¡Conduzas hacia el campo! gritó Julie. Esta cosa tiene tracción de cuatro ruedas, ¿no? Antes tenemos que sacar a los demás de los camiones, repuso Frankie, dirigiéndose hacia un remolque. ¡No podemos dejar atrapada a toda esa gente! Paró enfrente del vehículo, de modo que la puerta del copilota del zombie estaba a la misma altura que la del camión. ¡Sal y abre la puerta! ¡No, no puedo! gritó Julie. ¡Está cerrada con una especie de barro de metal! Una bala pasó silbando sobre sus cabezas y otra impactó en la puerta del camión. Frankie pudo oír en su interior los gritos de socorro de la gente, que golpeaba frenéticamente las paredes. Empezó a rebuscar por el suelo del vehículo hasta dar con unas tenazas. ¡Usa esto! ¡Deberían poder cortarla! Julie abrió la puerta y se dirigió hacia el remolque mientras Frankie y María disparaban fuego de cobertura, apuntando a zombies y soldados por igual. ¡Me duele el tobillo! ¿Y si lo tengo infectado? ¡Aguanta, Megan! gritó Frankie por encima del hombro. ¡Porque ahora estamos un poco más ocupadas! Julie cortó la barra y abrió la puerta. Se dirigió de vuelta al zombie mientras la gente salía a atropelar el remolque. ¡Vamos, vamos, vamos! Frankie condujo hasta el siguiente camión y repitieron el proceso. Este contenía muchas más mujeres. Y Frankie respiró aliviada al ver salir a Gina. Julie acompañó a las asustadas mujeres del hombie y Frankie. Arrancó una vez más. Echó un vistazo al espejo retrovisor y vio algo aterrador. Los cautivos liberados cayeron presa de los muertos, que a su vez estaban siendo tiroteados por los hombres de Shaw. Un zombie y una mujer que se encontraban en pleno forcejeo fueron acribillados por un soldado, que a su vez fue arrojado al suelo por una multitud de civiles. Después, los zombies cayeron sobre ellos. Los tres bandos se fundieron en un truculento combate cuerpo a cuerpo. Muchos de los cautivos se dedicaron a liberar a otros utilizando palos, piedras y hasta sus dedos para partir las barras de hierro que mantenían cerradas las puertas de los remolques. Varios caminos explotaron antes de que la gente que se encontraba en su interior pudiera salir, matando a los cautivos y a quienes iban a socorrerlos. El olor de la carne quemada se mezcló con el del humo ácre de la batalla y el hedor de los no muertos. Un soldado corrió hacia ellas con las ropas en llamas y al lado derecho de la cara carbonizado. Agitó los brazos, rogando que se detuvieran. Frankie lo atropelló, cerrando los ojos cuando su cuerpo corrigió bajo las ruedas. Julie tembló. —¡Vamos a largarnos de aquí! —¡Espera! ¡Yayme! —¡Frankie, por favor, tenemos que encontrarla! Frankie trajo saliva y frenó. Se agotó el volante con fuerza y fue girando la cabeza hacia atrás hasta tener cara a cara la destrozada mente de la madre. Gina empezó, intentando encontrar las palabras. —¡Ayme está! —¡No, no, no digas eso! —¿Cómo puedes decir eso? —¿La viste? —Kramer estaba con ella en el picadero. —Le hizo cosas. Antes de que Frank pudiera terminar, Gina abrió la puerta y corrió a través del campo de la batalla, y hacía el picadero. —¡Gina, vuelve aquí! —¡Julie, deténla! Julie corrió tras ellas, maldiciendo. Frankie puso la homeb en marcha y se dirigió tras ella. —¡Megan, cierra la puerta de Gina! La mujer herida se incorporó. Agarró la manilla con las yemas de los dedos y volvió a desplomarse. Frankie contempló horrorizada como una segunda bala remataba a la mujer. Pisó a fondo el acelerador y el cuerpo muerto de Megan se escurrió hasta el suelo. Frankie echó un vistazo alrededor, buscando a Gina y a Julie, pero no había ni rastro de ellas entre la matanza. Se adentró en la batalla sin darse cuenta de que estaba llorando. Al artillero le faltaba la mandil buena inferior y parte de la garganta, y al sargento Ford sabía que era cuestión de tiempo que el cadáver volviera a moverse. De opuesta al asiento del techo, aportó el cuerpo y lo tiró al suelo sin ningún miramiento. Después, colocó su corpachón tras la ametralladora de calibre 50, la apuntó hacia atrás y abrió fuego. Las criaturas llegaban de todas partes, se arrastraban por todas las direcciones, y Ford abrió los ojos de par en par al comprobar que algunos zombies eran sus propios hombres, muertos y olvidados durante el ataque en el orfanato. —¡Vengan, cabrones! ¡Vengan por mí! Hizo una pasada con la ametralladora acribillando a las filas de los zombies con pesadas balas, destrozando a varios y cortando a otros en pedazos. Los heridos, aquellos que habían perdido miembros o que tenían la espalda rota, se revolvían por el suelo arrastrándose hacia el combate. Las criaturas devolvieron los disparos y las balas rebotaron contra el grueso blindaje del arma. Ford se mantuvo cachado y siguió disparando sin parar mientras las criaturas avanzaban. El arma cada vez estaba más caliente y el humo empezaba a quemarle los ojos. Algor profirió un chillido sobre su cabeza, puso las manos en alto para protegerse y un pájaro negro se dirigió en picada hacia él, apuntando sus garras hacia los ojos de su presa. A Ford le entró el pánico y se puso en pie, braseándose a la criatura mientras los zombies que estaban en tierra abrían fuego. Ford se agitó mientras las balas atravesaban su cuerpo, intentó gritar pero solo consiguió emitir un pequeño gorjeo. Se tambaleó hacia la ametralladora y los zombies respondieron con un segundo ataque de ráfaga. Se llevó las manos a la herida, perdió el equilibrio y cayó al suelo aterrizando sobre el artillero muerto. Mientras la vida se escapaba por los agujeros de bala, el artillero empezó a retocerse debajo de él. Por suerte, Ford murió antes de que empezaran a devorarlo. —¡Vamos! ¡Si van a morir! ¡Mueran como hombres! Salieron en masa del remolque y segundos después Martin escuchó los gritos. Se apoyó contra la pared negra aterrado ante la idea de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Uno de los salmos comenzó a sonar en su cabeza, así que se puso a recitarlo en voz trémula mientras los demás hombres arrojaban a la contienda. —Mi corazón duele en mi interior, y terrores de muertos sobre mí han caído. Un chirrido horrible le interrumpió cuando algo colisionó violentamente contra el remolque. El miedo y el temor se ciernen sobre mí, y el terror me abruma. Quien tuviera alas como las de una paloma, pues así podría yo volar y descansar. Algo explotó en el interior y el remolque tembló. Se sujetó apoyado a una mano contra la pared y abrió los ojos. El camión había quedado vacío y los hombres morían a su alrededor. —Apresurarí a mí a escapar del viento y de la tormenta. Escuchó disparos seguidos de gritos, y algo húmedo cayó al suelo. —Yo a Dios clamaré, y el señor me va a salvar. —No, no lo hará. La criatura dejó escapar una carcajada mientras subía al camión. Se arrastró hacia Martin, que contempló horrorizado el alzacuello del sacerdote que se hundía en la carne hinchada de su garganta. —¡No vas a salvarte! —¡Pero tampoco te quejes, porque tampoco llegó a salvarme a mí! —Por supuesto que Dios no te salvó, dijo Martin apoyándose contra la pared. Pero salvó el alma del hombre cuyo cuerpo ha susurpado. —Tu profanación no significa nada. Puede que hayas ocupado el cuerpo de un hombre de Dios, pero no pudiste tocar su alma. El zombie se hició y se llevó la mano a sus desgastadas ropas, tras lo cual sacó un gran cuchillo de cocina cuyo filo brilló en la oscuridad. Avanzó hacia Martin, haciendo cortes al aire. En el exterior, la batalla continuaba. —Sí, tu especie va al cielo, pero la nuestra no puede disfrutar de ese lujo. Nosotros vamos al vacío. Si no tienes ni idea de cuánto tiempo hemos sufrido allí, no puedes juzgarnos. Esperando nuestra liberación, rechinamos nuestros dientes, gritamos y esperamos hasta el día del alzamiento. —Martin repitió el verso. —Yo a Dios clamaré y el Señor me va a salvar. El sacerdote zombie gruñó a medida que se acercaba. —Será mejor que me ofrezcas un poco de cooperación y no pongas resistencia. —Eres uno de los suyos, como lo fue este cuerpo que ahora habito. Tardaré poco para que uno de mis compañeros pueda unírselos a través de ti y predicar un nuevo evangelio. Martin inhaló profundamente. —En paz se redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. La criatura cargó, planteando el cuchillo ante su estómago. Martin se apartó de la trayectoria del arma y agarró de la criatura por las muñecas. Porseguieron hasta caer al suelo y el zombie acabó encima de él. Martin gemió luchando contra sus fuerzas mientras el zombie empujaba el cuchillo hacia su garganta. —Devoraré tu hígado y llevaré tus indestinos como un collar y se los daré a quien pronto habitará en ti. Dijo echando su hediondo aliento sobre Martin. —Debilitados por la edad y el miedo, los brazos de Martin empezaron a ceder. El cuchillo estaba cada vez más cerca, a escasos centímetros de su garganta. La criatura volvió a reír y abrió la boca inclinándose hacia su cara. Martin soltó una de las muñecas y colocó la palma de la mano en la barbilla de la criatura, intentando desesperadamente empujar su cabeza hacia arriba. El zombie le agarró de la garganta con la mano que tenía libre. Martin giró la cabeza hacia el brazo que sujetaba el cuchillo y le dio un mordisco. Hundió los dientes en el antebrazo del zombie y estiró, arrancando un trozo de carne rancia. Algo se revolvió en su boca, y Martin escupió aquel pedazo entre arcadas. —¿Ves? No es tan malo una vez que le coges el truco. Un disparo ensordecedor resonó entre las paredes del remolque. La cabeza del zombie explotó a unos centímetros de la de Martin, rociándolo de sangre y tejidos. —Le diré una cosa, reverendo. Desde que todo esto empezó, he visto cosas retorcidas de Diego's. Pero nunca había visto a alguien mordiendo a un zombie. —¿A quién sabe? Martin se quitó la sangre de los ojos sin parar de jadir y extrajó las tiras de carne de entre los dientes, a punto de vomitar. Después se puso en cunclillas. —Gracias, sargento. —Miller. —Sargento Miller. Aunque tampoco es que los galones significan un puto carajo tal y como están las cosas. Y no me da las gracias, curilla. Voy a matarte dentro de poco. —¿Por qué? Acabas de salvarme. —Sí. Te salvé por utilizarte como carnet de cañón. Puedo mantener a raya cualquier zombie que intente subir, así que estaremos a salvo durante un rato. Pero tampoco podemos quedarnos aquí todo el día. Esos cabrones tienen lanzacohetes, granadas y toda clase de mierda. Tardo o temprano volarán este remolque. Lo que significa que tendré que volver a salir allá afuera, con la que sea montado. —Pero primero, vas a salir tú para llamar la atención. —Eso. Eso es demasiado cruel. —No eres mejor que ellos. —Pues ya lo ves. Pero no te preocupes. Te quedan unos minutos. —En serio, necesito un cigarrillo. Miller sacó un luchero y un paquete de tabaco, puso el M16 fuera del alcance de Martin y se encendió un cigarrillo. La llama proyectó sombras sobre su rostro adusto que, por un instante, parecía una calavera brillante y desnuda a ojos de Martin. —Ah. Inhaló Miller con una expresión de placer dibujada en el rostro. —Sabe, siempre pensé que sería el tabaco lo que me mataría. No sé qué mariconadas voy a hacer ahora cuando se acaben los cigarrillos. —Podrías dejarme escapar. No hay motivos para matarme. Puedo ayudarte a combatirlos. —Miller. —Hago una carcajada y dio otra calada. —¡Ayudarme! —Sí. —Y vamos a hacer un equipo de cojones, el viejo chocho y el tipo duro. Codo con codo. —No, no creo. Creo que te voy a utilizar para que hagan prácticas de tiro y me despejes la salida. Otra explosión sacudió el remolque y Miller se movió a tiempo para impedir que su M16 cayera al suelo. Con un rápido movimiento, Martin cogió el cuchillo y lanzó una apuñalada, atravesando la piel del soldado justo debajo de la barbilla. Cuando abrió la boca para gritar y el cigarrillo se le cayó de los labios, Martin alcanzó a ver el cuchillo atravesando el paladar en su camino al cráneo, hasta que solo quedó fuera la empuñadura. Miller se desplomó, se hizo un ovillo y finalmente murió. Martin intentó sacar el cuchillo, pero estaba firmemente hundido. Se puso en pie y se limpió la sangre de las manos en la ropa. —Más tú. —Adiós. —Los harás descender al pozo de la destrucción. Los hombres que viven por la sangre y los engaños no demedirían sus días. —Pero confiaré en ti. Batió el cuerpo de Miller. Tomó su arma y la examinó. —Salmo 55, versículos cuarto y vigésimo tercero. Experimentó con el fusil recordando su época en el ejército y se preparó. Echó un vistazo a ambos cuerpos para asegurarse de que no se movían y un escalofrío le recorrió a la espalda. El rescate de Miller le recordó al zombi de la silla de ruedas. Entonces, fue Jim quien lo salvó. —Por favor, señor. Cuida de Jim. Ayúdalo a encontrar a su hijo. Sintió que le inundaba una extraña sensación de paz. Con renovada fuerza y confianza, Martin ignoró la artritis que le atenazaba las articulaciones y la falta de aire en sus pulmones. Y se dirigió hacia la salida. —Porque aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, no voy a temer ningún mal, pues tú estás conmigo. Se adentró en el valle y, pese a que las sombras de la muerte lo cubrían todo, no conoció miedo alguno. El sargento Michaels patió la puerta y el cristal roto se derramó sobre la acera y la alfombra. Atravesó corriendo el recibidor del edificio de oficinas, escuchando tras de sí cómo morían sus hombres. Un zombi apareció de detrás del puesto de recepción en el que se escondía y le disparó. Algo le quemó en el hombro, como una picadura de abeja pero con mucho más dolorosa, y sintió un impacto en la pierna. Michaels aulló de dolor abatido por la criatura. Empezó a jadear. Se detuvo entre la puerta del ascensor, respirando pesadamente mientras pensaba qué hacer a continuación. El calor que sentía en el hombro y el muslo le hicieron darse cuenta de que las balas la habían alcanzado, así que rasgó la tela de su camisa y echó un vistazo a la herida. Tenía mal aspecto, y al agujero del muslo pintaba aún peor. La camisa le dio vueltas y se le revolvió el estómago, así que apretó la palma de la mano contra el hombro y consideró sus opciones. El complejo se había quedado sin energía, así que los ascensores no funcionaban. Valoró las posibilidades de abrir las puertas por la fuerza y esconderse en el hueco, pero acabó descartando la idea. A su izquierda había unas escaleras que llevaban hacia arriba, y a su derecha, el servicio de caballeros. Michaels rinqueó en dirección a la escalera y abrió la puerta, que emitió un crujido. Oyó voces y pasos a la carrera, dirigiéndose hacia el des del piso superior. Los disparos venían de abajo. No eran voces humanas. Michaels dejó que la puerta se volviera a cerrar y se dirigió a hacer los servicios. Varios zombies estaban atravesando la entrada principal y otros más avesinaban por la carretera. De la escalera, abrió la puerta del baño con un golpe de hombro y echó un vistazo alrededor aterrado. Abría tres lavabos, cuatro letrinas y una fila de urinarios. No había ventanas y la única salida era la puerta que había cruzado. Los zombies se gritaban unos a otros al encontrarse en el recibidor. Gimiendo, Michaels se escondió en la letrina que estaba más lejos de la entrada. En cuanto abrió la puerta, pudo comprobar que nadie había tirado de la cadena desde la última vez que se utilizó el váter. El agua que contenía era de color marrón oscuro, y las heces y la orina se habían mezclado en una sopa tóxica y espesa. A Michaels le entraron arcadas e intentó condenar la respiración. Aquí no me van a encontrar, pensó. La puerta del baño crujió al abrirse y oyó pasos dirigiéndose hacia él. Michaels miró al suelo y se quedó paralizado de miedo. Sus heridas habían dejado un reguero de brillantes gotas de sangre que llevaba en su ubicación como un rastro de migas de pan. Escuchaba. Escuchaba como decían, sal, carne. No vamos a tardar mucho contigo. Los servicios pronto se llenaron de criaturas. Michaels apuntó el fusil hacia la puerta de la letrina sin parar de sollozar, con el brazo tan dolorido que el cañón temblaba en sus manos. Michaels, el miedo, la adrenalina, la pérdida de sangre y el hedor, así como sus perseguidores le dieron ganas de vomitar. El estómago se le revolvió. El fusil se le cayó al suelo y empezó a sentir calambres por todo el cuerpo. No podía moverse. No podía pensar. Los zombies echaron la puerta abajo cuando su presa empezó a expulsar a Willis. Michaels fue incapaz de gritar mientras lo arrastraban al exterior y lo sujetaban contra las duras y frías baldosas. Se ahogó en su propio vómito antes de que empezaran a comérselo. Bienvenido de vueltas, adiós. Unos dedos gangrenosos agarraron a Baker por el cabello, obligándolo a ponerse de pie. Veo que has traído a unos amigos. Qué gran detalle. Baker no podía hablar. El hedor de la cordita, del combustible ardiendo y de la carne podrida de O.B. le inundaron los pulmones y empezó a torcer. El campo de batalla estaba saturado por los gritos de los heridos. Los muertos y los morifundos. Las balas silbaban por todas partes y las explosiones sucedían como fuegos artificiales. Ambos bandos estaban sufriendo innombrables bajas. Pero la mayoría de los soldados muertos volvían a levantarse poco tiempo después para reabastecer las filas de los zombies. Dime qué significa todo esto, Virgin. Querían... Querían usar Havenbrook como base de operaciones. ¿En serio? O veñego con la cabeza, acariciando el lanzacohetes de forma casi afectuosa. Tu especie tiene que asumir con su tiempo. Y ya terminaron. Son comida, carne, transporte, nada más. Su tiempo en este mundo se acabó. He estado pensando en ello, ¿sabes? Dijo Baker, tapándose la foca y la nariz con la mano. Supongo que eres consciente de que si acaban con toda la raza humana, tu propia especie también estará destinada a desaparecer. Ove se quedó mirándolo a través de los ojos muertos de Powell. Hay más mundos que este. Algo pasó silbando sobre la cabeza de Baker y abrió un agujero en el hombro de Ove. El zombie dio un paso atrás, apuntando con el lanzacohetes. Baker se echó al suelo y una segunda bala alcanzó a Ove en la cara, destrozando su nariz y el abo superior. El lanzacohetes se le escurrió de la mano y rugió de indignación. Sus palabras eran ininteligibles, pero su intención era clara. Bien. La cagó por última vez, profesor. Gritó Shaw mientras se dirigía hacia ambos, ignorando las balas que volaban a su alrededor. Levantó la pistola y volvió a disparar, destrozando un lado de la cabeza de Ove. Bajo los fragmentos astillados de cráneo podía verse el brillante cerebro que a Baker le recordó a una coliflor ensangrentada. Ove se desplomó y se quedó tirado en la hierba entre espasmos. Baker se hizo un ovillo y Shaw le propinó una brutal patada en las costillas. El científico gritó cuando la pesada pota le alcanzó, rompiendo algo en su interior. ¡Hijo de puta! ¡Esos que están muriendo ahí son mis hombres! ¡Mis hombres! ¡Nos trajo una trampa! Volvió a bater a Baker, esta vez en la cabeza. El dolor le recorrió de punta a punta y su visión se tornó burrosa. Shaw se puso de rodillas y le apretó la pistola contra los genitales. Baker gruñó e intentó alejarse rodando, pero Shaw consiguió ponerlo boca arriba con la espalda pegada al suelo. Voy a acabar con usted aquí y ahora, profesor. Pero no va a ser rápido. ¡Oh, no! Le va a doler. Se lo aseguró. Para empezar voy a volarle al maldito pito. ¿Qué le parece? Concluyó la amenaza hundiendo el cañón de los testículos de Baker, que gritó de dolor. No es una sensación agradable, ¿o sí, profesor? Pues va a ponerse mucho peor. Se va a desangrar, pero no antes de que esos desgraciados se le echen encima. Seguramente siga vivo cuando empiecen con usted. ¿Y sabe qué voy a hacer después? Baker cerró los ojos. Voy a esperar a que se convierta en un zombie y empezaré de nuevo. Le dispararé en las rótulas y en la columna vertebral y en los brazos. Igual. Y se los corto directamente, no lo sé. Pero dejaré su cerebro intacto porque quiero que lo que quede de usted permanezca aquí en el suelo para siempre. Adelante, Show. Himio Baker. Serás el primero al que se coma mi maldito cuerpo muerto cuando vuelva. OBS incorporó tras ellos. Con un lado de la cara cubierto de sangre y carne. Su cerebro aún intacto palpitaba en el interior de su destrozada cabeza. Agarró a Show desde atrás, cerrando los dedos en torno a su garganta. Y tiró de él. Los dientes que le quedaban en la mandíbula inferior se hundieron en la espalda y cuello de su víctima. Y apretó con fuerza. Baker cogió la pistola pero Show la sujetaba con fuerza. Retorciéndose en el abrazo de la criatura, apuntó hacia atrás y apretó el gatillo. Pasando el cargador en el pecho y abdomen del zombie. OBS apretó aún más y Show empezó a patear y sacudirse. Una ráfaga de ametralladora hizo un barrido por el suelo y Baker se dio cuenta. El vehículo de mando de Show se dirigía hacia ellos. González conducía y McFarland estaba sentado en el asiento del artillero, disparando a la ametralladora en su dirección. Algo pesado le alcanzó en el estómago y Baker intentó respirar pero no pudo. Sintió calor por todo el abdomen, pero tenía demasiado miedo de mirar. Se desplomó sobre un costado y la siguiente ráfaga alcanzó a Show y a O.V. McFarland se carcajaba como un demente mientras las balas atravesaban carne y hueso. Baker sintió algo húmedo corriéndole las piernas, pero no quería mirar. Se sentía débil y seguía sin poder respirar. Tomó el lanzacohetes, lo sostuvo a duras penas y lo apuntó hacia el vehículo. Show había quedado reducido a pulpa y la cabeza de O.V. había desaparecido casi por completo. Solo quedaba la barbilla y un ojo que parecía seguir observándolo. Baker sintió que las fuerzas la abandonaban y supo que era cuestión de segundos. Pudo oler la sangre y vio como ésta se extendía a su alrededor como un charco carmesí. Reunió el valor para echar un vistazo a la herida y vio que su estómago había sido reemplazado por algo parecido a una hamburguesa cruda. ¡Ay, Dios! Eructó un hilo de sangre. González y McFarland se dirigieron hacia él sin parar de reír. —¡Siento lo que he hecho y estoy listo para enfrentar las consecuencias! Dispararon al mismo tiempo y lo último que vio Baker antes de que la preciosa flor naranja floreciera fue la expresión de incredulidad en los rostros de González y McFarland. El estómago dejó de dolerle y Baker cerró los ojos. Sintió complacer el calor de la explosión sobre su piel. Algo le gritaba desde muy lejos. Un segundo después, supo que era. Una bandada negra y densa de cornejas sobrevolaba la zona. Jim contempló la escena con incredulidad, protegido por las copas de los árboles. Quiso apartar la mirada, pero no pudo. Así que observó la escena con mórbida fascinación y todo con lujo de detalles gracias a unos turismáticos que habían pertenecido a un zombi al que había matado. Las fuerzas de show habían sido diezmadas. Las carcasas carbonizadas de los tanques y los vehículos todavía humeaban, con sus pasajeros fundiéndose en su interior. Había zombis esparcidos por todo el paisaje, inmóviles y con toda clase de heridas en la cabeza. Docenas más se revolvían en el barro con los apéndices amputados o el cuerpo partido por la mitad, pero aún móviles. Una horda de ellos deambulaba por la hierba alimentándose de los caídos. Jim tembló al comprobar que muchas de las criaturas que participaban en la masacre habían sido hombres de show. Y lo que era aún peor, civiles. Liberados de su reclusión, pero una vez muertos, prisioneros de algo mucho peor. No todos los humanos estaban siendo asesinados, claro. Varias docenas habían sido agrupados, desarmados y conducidos al interior del complejo. Jim solo podía imaginar qué les depararía a las criaturas. ¿Los usarían como comida? ¿Ganado? ¿O quizá alguno incluso más siniestro objetivo? Sintió un gran peso en los hombros. Martín no aparecía por ninguna parte y Jim solo esperaba que el anciano no hubiera sufrido. Ya no podía hacer nada. Baker se dirigió hacia los cautivos y se puso a hablar del grupo de zombies que los vigilaban. Su carne estaba ennegrecida en varios puntos y su abdomen exhibía una cavidad vacía. Jim se quitó los prismáticos, cogió todas las armas y municiones que pudo y dio media vuelta. Martín estaba muerto. Baker era un zombie y nada se interponía entre Danny y él. Al menos ya no. Ove echó un vistazo a su reino a través de los ojos de Baker y vio que todo iba bien. Impartió unas órdenes referentes a los cautivos y atravesó el campo de batalla, dando la bienvenida a los recién llegados y unidos al festín. No tenía estómago, pero no importaba. Le gustaba su nuevo cuerpo. Baker gritó desde un lugar lejano. La risa de Ove ahocó aquel sonido en el interior de su cabeza hasta que los gritos se disiparon, finalmente, en lo más oscuro y regóndito de su cabeza. Capítulo 23 Jim caminaba por uno de los lados de la carretera, pegado al borde para poder esconderse en la arboleda en caso de necesidad. Por lo que había podido comprobar, la mayor parte de los que eran ahora no muertos estaban concentrados en torno a Havenbrook, así que su intención era recorrer toda la distancia posible mientras se mantenían ocupados en aquel lugar. Acomodó el M16 ajustado el peso en las manos. Tenía otro idéntico en la espalda. Sujetó unas correas que le tiraban de la piel al caminar y una pistola en la funda del costado. Intentó ignorar el dolor acumulado en sus muslos, pero sus pies llenos de ampollas le ardían y la herida abierta del hombro manaba sangre y pus. Sentía el calor de la infección en la parte superior del brazo, y la carne que rodeaba el balazo estaba roja e inflamada. Nunca se había sentido tan cansado, pero siguió avanzando hacia el norte, levantando pequeñas nubes de polvo a cada paso. A su alrededor, reinaba el silencio como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Los maizales no murmuraban con el zumbido de los insectos o el coro de los pájaros. Las casas habían pasado a ser montones de piedras silenciosas y lúgubres. Los ecos del desenlace de la terrible batalla se volvían más tenues a cada paso que daba, hasta desaparecer por completo. Jim se quitó el sudor de los ojos y escuchó el silencio, perdiéndose la entraña y extraña belleza del momento. Le habría gustado tener más vocabulario para poder definir lo que sentía. Inmediatamente después se preguntó si Martin hubiera apreciado aquella quietud y concluyó que sí. El recuerdo del anciano le hizo esposar una sonrisa y empezó a hacer un repaso mental de su viaje. Gary y el bebé, Martin, Thelma y Jason, Glendonan y los supervivientes que había encontrado por el camino. Shaw y sus hombres, Haringa, Baker. Todos ellos desfilaron ante él hasta conducirlo al presente. A la carretera. La última carretera. Si encontraba un auto alcanzaría su destino en una hora. Si no, al ritmo que iba estaría ahí antes del anochecer. Se llevó la mano a uno de sus bolsillos y sintió la carta que le había escrito Danny, después de que Jason matara a su padre y se quitara la vida. Saber que la carta estaba salvo le proporcionó una extraña sensación de seguridad. Las cosas aún podían salir bien. Mientras cavilaba, su cuerpo empezó a revelarse. El dolor de los pies empezó a extenderse por las piernas, provocando el espasmo que amenazaban con hacerle caer de bruces. Jim se negó a detenerse y solo hizo una pausa para beber los últimos tragos de agua tibia que quedaban en la botella. Después de beber, tiró en la botella con el resto de la basura esparcida a lo largo de la carretera y siguió caminando. No oyó el motor hasta que lo tuvo prácticamente encima. Jim oyó el ronroneo del hombie a sus espaldas y se dio la vuelta tan bruscamente que se torció el tobillo. Cayó al suelo y se quedó tumbado mientras el vehículo se acercaba hacia él. No, ahora no van a pararme. Levantó el M-16 y apuntó al hombie. Jim, Jim eres tú. Dios mío. Martin asumaba por la ventanilla del copiloto, levantando las manos hacia el cielo en señal de triunfo y agradecimiento. —¡Martin! —exclamó Jim. Pese al cansancio y el dolor con el tobillo, se puso en pie y corrió hacia el anciano. —¡Martin! Pensaba que te habías muerto. Juntaron sus manos con un palmetazo. Ambos estaban llorando. —Parece que el señor todavía quiere que te ayude, Jim. Rieron. Martin se bajó del vehículo y se abrazaron. —¡Vamos! ¡Vamos a buscar al niño! —¡Amén, amigo mío! ¡Amén! Jim se metió en el hombie y una mujer negra, hermosa pero cansada, esbozó una rápida sonrisa tras el volante. Jim asintió confundido. —¡Ella es Fronky! —la presentó. —Martin. —Ha tenido el detalle de recogerme. —¡Y una mierda recogerte! ¡Te salvé el culo y lo sabes! —Sí, efectivamente. —Rió Martin. —Y te lo agradezco. —Tendrías que haberlo visto, Jim. Un grupo de zombies me tenían rodeado y Franky fue por ellos y los atropelló a todos. —Gracias por cuidar de mi amigo. —No pasa nada. —dijo Franky. Se pusieron en marcha y Franky centró su atención en la carretera. Jim la estudió preguntándose quién sería y cuál sería su historia antes de que todo empezara. Era evidente que se había llevado una vida dura. Se notaba en las líneas de su rostro e incluso en el aire que la envolvía. Jim nunca había creído en las auras, pero Franky tenía una. Era muy hermosa pese a sus rasgos duros y Jim tenía la sensación de que se volverían aún más guapa con el tiempo. —Bueno, ¿a dónde vamos? ¿Tienen algo en mente? —Bloomington, Nueva Jersey —contestó Jim. —Está una hora de aquí. —Bloomington —preguntó Franky por encima del hombro. —Es una ciudad dormitoria, ¿no? Estará arriba de no muertos. —No, olvídalo. —Bien, entonces tendrás que dejarnos aquí —repuso Jim. —Porque es ahí a donde nos dirigimos. Franky miró a Martin con incredulidad, pero el predicador asintió. —Tenemos motivos para creer que el hijo de Jim está vivo en Bloomington, que es donde tenemos que ir. —Franky silbó. —¿Y cómo saben que está vivo? —En el sur —empezó Jim. —Todavía hay energía en algunas zonas. —Mi teléfono móvil funcionó hasta hace días y mi hijo... —Danny me llamó. —Su padrastro se había convertido en una de esas cosas y Danny y mi exmujer estaban escondidos en el ático de la casa. —Franky negó con la cabeza. —También había energía en algunos barrios de Baltimore. —Pero aún así, quiero decir... —Piénsalo. —¿Cómo sabes que sigue vivo? —Fee —respondió Martin por él. —Tenemos fe. —Hemos llegado tan lejos, gracias a Dios. Jim permaneció en silencio unos minutos y luego volvió a hablar. —A estas alturas no puedo estar seguro de que siga vivo Franky. —Deseo que lo esté, rezo por ello. —Y lo siento en lo más profundo de mi ser, pero tengo que asegurarme. —Si no, voy a volverme loco. —Me parece bien. —Pero puedo preguntarte algo más. —¿Has pensado qué hará si llegamos ahí y resulta que Danny es uno de ellos? —Jim miró por la ventana. —No lo sé. Frankie no respondió. Cambió de marcha y condujo en silencio. En cada salida que cruzaban varios monumentos a la civilización se hacían presente. Casas y edificios de apartamentos. Iglesias, sinagogas y mezquitas. Centros comerciales y tiendas. Los arcos dorados de un restaurante de comida rápida colgaban torcidos. Una bolera había sido reducida a cenizas. Una tienda de mascotas se había convertido en un comedero para los zombies, mientras que un supermercado había sido saqueado hasta quedar vacío. Vieron el cartel de un motel que aseguraba tener habitaciones libres y televisión por cable. Y una sala de cine que ofrecía treinta carteles en blanco. Franky se revolvió. —¿Qué va a pasar con todo esto? Morty negó con la cabeza. —No lo sé. —Todo terminó, ¿no? Aunque ahora no sean suficientes, pronto lo van a hacer. Van a empezar a casarnos, a encontrar a los supervivientes. O tal vez esperan a que todos estemos muertos. —Yo no estoy listo para morir —dijo Jim desde el asiento trasero. —Y algo me dice que tú tampoco lo estás. Siguieron avanzando. Morty empezó a tararear Rock of Ages, mientras Jim daba rítmicos golpecitos en sus armas. Frankie permaneció en silencio, perdida en sus pensamientos sobre Aimee y su propio bebé. —¿Qué clase de vida habría tenido si no fuera una chongui y una puta? Obviamente no habría durado mucho en este nuevo mundo. Pero quizá habrían podido pasar algo de tiempo juntos. Aunque fuera un día. En vez de eso, le fue arrancado de su lado y murió antes de poder experimentar qué era la vida. Ni siquiera por un segundo. Era culpa suya. Había fracasado como madre. Como había fracasado en todo lo demás a lo largo de su miserable vida hasta que dejó el caballo y renació. Se convenció a sí misma de que jamás volvería a fracasar. Unos veinte minutos después pasaron ante el cartel de la carretera de Garden State. —¿Puedes dejarnos en la entrada? Suspiró Jim. —De verdad te agradezco tu ayuda. —¡Una mierda! exclamó Frankie. —Los voy a llevar hasta el final. —Oye, no tienes que hacerlo —dijo Jim. —Tú mismo lo dijiste. Va a ser peligroso. —Quiero ayudarte —insistió Frankie. —Necesito ayudarte. —Por mí y por mi hijo. Quirió la cabeza hacia él y sus miradas se encontraron. La voz le temblaba. —Perdí a mi hijo. —Así que quiero ayudarte a encontrar al tuyo. Jim tragó saliva y asintió. —Entonces métete por esa entrada. Tomó su pistola y se la dio a Martin. —Habremos llegado en un santiamén. Tomaron la entrada y Frankie aceleró, dirigiéndose a toda velocidad hacia el peaje. —¿Alguien tiene suelto? —bromeó Martin. Frankie revolucionó el motor y señaló hacia delante. —Sí, aquí está. Ante ellos los zombies habían formado una barricada colocando barreras de cemento ante la mayoría de entradas del peaje. En los demás, las criaturas estaban unidas codo a codo hasta formar un muro de carne. —Nos habrán visto en el puente. Jim subió a la torreta mientras Frankie aceleraba hacia la amalgama de zombies. —Jim, le advirtió. —La ametralladora no tiene munición. Su respuesta se perdió en la ráfaga del M16 que reventó varias cabezas e hizo que muchos zombies se desplomaran. Martin asomó por la ventanilla y apuntó con cuidado. —Apretó el gatillo de la pistola dos veces, gritó y volvió al interior. —¡Nos disparan! —¡Sujétense! —gritó Frankie mientras visaba el acelerador a fondo. Se estrellaron contra el muro de zombies, lanzando a varias criaturas por los aires y aplastando a otras más bajo las ruedas. Jim volvió al interior del vehículo en el momento en el que el parachoques delantero se estrellaba contra un zombie. El impacto hizo que la criatura rodara sobre el capó y atravesara el parabrisas hasta asomar la cabeza y parte de los hombros por el cristal entre Frankie y Martin. —¡Mierda! Frankie se sacudió los cristales de encima e intentó volver a través de las grietas que se extendían por el parabrisas. El zombie se retorció, lanzando dentelladas hacia Martin. —Agradezco mucho el viaje, amigos. ¿Pero no saben que es peligroso recorrer autopistas ahora? —Me he fijado en una cosa con respecto a tu especie —le dijo Martin con calma. —Todos tienen el mismo humor negro. Creo que es porque tienen miedo. Tienen miedo de volver al lugar del que provienen e intentan disimularlo. La criatura empujó un poco más ganándonos centímetros y partiendo aún más el cristal. —¡Haz algo! —gritó Frankie. —No, no tengo miedo, predicador. Su tiempo se terminó. Ahora nosotros somos los amos. Los muertos heredan la tierra. Martin le metió la pistola en la boca mientras hablaba. —Pues todavía quedan mansos en ella, así que tendrán que esperar su turno. Apretó el gatillo y el parabrisas se tiñó de rojo. Con los disparos todavía resonando a lo lejos, Jim se dio la vuelta para comprobar si lo estaban persiguiendo. Una bala rebotó en el techo que se incorporara a toda velocidad a la carretera, dejando el peaje atrás. —¿Dónde estamos? —preguntó Frankie mientras sacaba la cabeza por la ventanilla para evitar un accidente. —¡Cerca de West Orange! —respondió Jim. —Creo que los hemos perdido por el momento. —¡Fren y nos quitaremos esa cosa de encima por un minuto! Frankie giró hacia la mediana y frenó. Los tres bajaron del vehículo y Frankie y Martin montaron guardia mientras Jim agarraba al zombie por los pies y tiraba. Gruñó y puso todas sus fuerzas en el intento. Pero el cuerpo estaba firmemente encajado en el parabrisas. —¡Martin! ¡Échame una mano! El anciano no respondió. —¡Martin! Jim echó un vistazo y vio a Martin y Frankie, mirando a lo lejos. Ambos lados de la carretera se extendió en un cementerio hasta donde alcanzaba la vista. El autopista pasaba justo por el medio. Miles de lápidas erguían hasta el cielo, rodeados de edificios y enormes solares desiertos. Algunas tumbas y criptas salpicaban el paisaje. Pero había tantas lápidas que resultaban prácticamente invisibles. —¡Sí! —dijo Jim. —Recuerdo ese sitio. Cada vez que pasaba por aquí para recoger a Danny o dejarlo en casa, se me ponían los pelos de punta. —Da miedo, ¿no? —Es increíble —susurró Frankie asombrada. —Nunca había visto tantas lápidas en un mismo sitio. ¡Es enorme! —Martin susurró tan bajo que no se lo oyó. —¿Qué dijiste? —preguntó Frankie. Se quedó mirando aquel mar de mármol y granito. —Ahora parece que este es nuestro mundo, rodeados por la muerte. —Hasta donde alcanza a ver la vista —asintió Frankie. —¿Cuánto tardarán en desmoronarse estos edificios? —¿Cuánto van a aguantar las lápidas? —¿Cuánto tiempo durarán los muertos después de que hayamos desaparecido? —Necó con la cabeza entristecido y se dirigió a ayudar a Jim. Con mucho esfuerzo consiguieron sacar el cuerpo del parabrisas y continuaron su camino. A medida que el sol se ponía, sus últimos y débiles rayos iluminaron un cartel que se encontraba entre ellos. Bloomington, próxima salida. Jim empezó a hiperventilar. —¡Toma la salida! Martin se dio la vuelta preocupado. —¡Oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Jim agarró el asiento con fuerza jadeando. Sintió náuseas. El pulso se le aceleró y se le enfrió la piel. —Tengo miedo —susurró. —¿Martin? —¿En serio tengo mucho miedo? —No sé qué va a pasar. Frankie tomó la salida y encendió las luces. Esta vez el peaje estaba desierto. —¿Por dónde? Jim no respondió y Martin no estaba seguro de que lo hubieran oído. Tenía los ojos cerrados y había empezado a temblar. —¡Oigan! —preguntó Frankie. Desde el asiento delantero. —¿Quieres volver a ver a tu hijo? —¡Pues despierta! —¡Carajo! —¿Por dónde? Jim abrió los ojos. —Lo siento. Lo siento, tienes razón. Veste el final y gira a la izquierda en el samófro. Después recorre tres manzanas y luego a la derecha. Hacías chestnut. Verás una gran iglesia y un videoclub en la esquina. Exhaló profundamente durante un buen rato y volvió a moverse. Puso los fusiles a un lado y comprobó la pistola. Cuando estuvo satisfecho con su estado, la devolvió a la funda. Se hundió en el asiento y esperó mientras el barrio de su hijo empezaba a dibujarse en el exterior. —Hay uno. Murmuró Martin bajando la ventanilla y listo para disparar. —¡No! Le detuvo Frankie. —No dispares a menos que supongan una amenaza directa o que parezca que nos están siguiendo. —Pero ese le va a avisar a todos —protestó. —Y lo último que necesitamos es que aparezcan más. —Y precisamente por eso no tienes que pegar un tiro. Para cuando haya avisado a sus amigos podridos de que ya ha llegado el pedido de Telecarne, habremos tomado al niño y nos habremos largado. —Si te pones a disparar hasta el último zombi de esta ciudad sabrá que hemos llegado y dónde encontrarnos. —Sí, tienes razón —asindió Martin mientras subía a la ventanilla. —Buena idea. Una zombi obesa se tambaleó por la cartera vestida con un kimono y tirando de una silla de paseo para bebés. En ella iba sentado otro zombi. Le faltaba la mitad inferior y las pocas tripas que le quedaban se desparramaban a su alrededor. Las dos criaturas se quitaron cuando vieron el vehículo y la zombi corrió tras él con los puños en alto. Frankie pisó el freno, puso la marcha atrás y dirigió al zombi contra los zombis, aplastándolos a ambos y a la silla bajo sus ruedas. —¿Ves? —sonrió a Martin. —Aquí ha sido mucho más silencioso que un disparo, ¿no? —Martin tembló, pero Jim apenas se dio cuenta. Su pulso seguía acelerado, pero al menos ya no sentía nauseas. ¿Cuántas veces había conducido por aquellas calles en la periferia para recoger a Danny o para volverlo a dejar en casa? —Docenas. Y en ninguna de aquellas ocasiones sospechó que volvería a recorrerlas en semejantes circunstancias. Recordó la primera vez, después del primer verano que pasó con su hijo. Danny empezó a llorar en cuanto giró hacia Chestnut porque no quería que su padre se fuera. Su pequeño rostro siguió cubierto de lacrimones cuando llegaron al tramo que llevaba a la casa de Tammy y Rick, y cuando Jim se marchó a regañadientes. Observó a Danny en el espejo retrovisor y esperó hasta haberlo perdido de vista para frenar y echarse a llorar. Pensó en el nacimiento de su hijo y cuando el médico lo puso en sus brazos por primera vez. Era pequeño y diminuto. Su piel rosada sequea húmeda y la cabeza estaba ligeramente desformada por el parto. Su hijo también estaba llorando en aquella ocasión, pero cuando Jim la habló, abrió los ojos y sonrió. Pero los médicos de Tammy insistieron en que no era una sonrisa, argumentando que los bebés no pueden sonreír. Pero en su fuero interno, Jim sabía que sí lo fue. Recordó aquella vez en la que Danny, Carrie y él estaban jugando a uno y ambos le pillaron haciendo trampas, guardándose cartas de roba a cuatro debajo de la mesa en su regazo. Lucharon en el suelo haciéndole cosquillas hasta que reconoció el engaño. Después, se sentaron juntos en el sofá a comer palomitas viendo a Godzilla arrasando a Japón y enfrentándose a Mechagodzilla. Se acordó de la ocasión en la que le dijo por teléfono que iba a ser un hermano mayor para él, después de que Carrie le confesara que estaba embarazada. Tembló al recordar la huida del refugio y de su casa, y en lo que se había convertido aquel embrazo que tanta alegría le había proporcionado. Pensó en Carrie y el bebé. Las había disparado a ambas. La llamada de Danny resonó en su mente mientras Frankie giraba hacia Chestnut. Papá, tengo miedo. Estoy en el ático, me... Electricidad estática y después... Acordaba de tu número, pero el móvil de Rick no funcionaba. Mami pasó mucho tiempo dormida, pero luego se levantó y lo arregló. Y ahora se ha vuelto a dormir. Lleva durmiendo... Bien, ya llegamos a Chestnut, le informó Frankie desde delante. ¿Y ahora? Oye, ¿y ahora? Tengo miedo, papá. Sé que no tendríamos que marcharnos del ático, pero mami está enferma y no sé cómo hacer que se cure. Oigo cosas fuera de la casa. Algunas veces solo pasan por delante y otras creo que intentan entrar. Creo que Rick está con ellos y... Jim. Jim. La voz sonaba distante y queda. Pasa por Rokey Fisher y después gira a la izquierda hacia Plat Street. Es la última casa de la izquierda. En su cabeza, Danny lloraba. Papá, prometiste que me llamarías. Tengo miedo y no sé qué hacer. Bien, Plat Street, anunció Frankie después de girar. Pasó por delante de las casas, alineadas en filas perfectas, cada una idéntica a la anterior salvo por el color de los postigos y por las cortinas que colgaban en las ventanas. Llegamos. Detuvo el homie en el park y pero no la apagó. Y te quiero más que Spider-Man. Y más que Michael Jordan. Y más que el finito, papá. Te quiero más que el infinito. Jim abrió los ojos. Más que el infinito, Danny. Papá te quiere más que el infinito. Abrió la puerta y Martin le siguió. Jim le puso la mano en el hombro. No, con firmeza. Tú quédate aquí con Frankie. Necesito que nos cubran las espaldas. Asegúrense de que tengamos la ruta de salida despejada. Hizo una pausa sin soltar el hombro de Martin. Levantó la cabeza e inhaló la brisa que estaba en el aire. Esta ciudad está llena de muertos, Martin. ¿Puedes sentirlo? Sí, lo siento. Admitió Martin. Pero necesitarás ayuda. Y sí. Mira, aprecia todo lo que has hecho por Danny y por mí. Pero esto es algo que tengo que hacer yo solo. Temo lo que puedas encontrar. Igual que yo. Por eso necesito hacerlo solo. ¿De acuerdo? Martin asintió con desgana. De acuerdo, Jim. Te estaremos esperando. Frankie se estiró sobre el asiento y tomó uno de los M16. Se lo colocó en la otra de las piernas y echó un vistazo al espejo retrovisor. Todo despejado, dijo. Será mejor que vayas. Jim asintió. Martin exhaló profundamente. Buena suerte, Jim. Aquí estaremos. Gracias. Muchas gracias a ambos. Tomó aire y se dio la vuelta para cruzar la calle. Le pesaban las piernas. Se sentía como dentro de un sueño. Echó a correr hacia la casa y sus botas golpearon la acera con cada zancada. Entró en el patio, corrió hasta el porche y sacó la pistola de la funda. Alcanzó el pomo. Sus manos no paraban de temblar. Comprobó que estaba abierto. Esperaron en la oscuridad. Martin no se dio cuenta de que estaban conteniendo la respiración hasta que Jim cruzó la puerta y desapareció. Frankie echó un vistazo a la calle por si detectaba un movimiento. ¿Y ahora qué? Esperamos. Le dijo. Vigilamos y esperamos a que salgan. El aire se había vuelto muy frío al caer la noche. Y sirvó al pasar a través del agujero del parabrisas. Frankie tembló. Dime, reverendo. ¿Crees de verdad que su hijo está vivo? Martin echó un vistazo a la casa. Eso esperó, Frankie. Eso esperó. ¿Y yo? Creo que... Se paró en seco cuando echó un segundo vistazo a la ciudad y los patios de los alrededores. Tomó el fusil con cuidado. ¿Qué pasa? ¿Lo cueles? Se acercan. Martin bajó la ventanilla e inhaló. Su nariz se arrugó un segundo después. Saben que estamos aquí en alguna parte. Nos están cazando. ¿Y qué hacemos? Esperar. No podemos hacer mucho más. Volvieron a cortar silencio mientras contemplaban las casas de su alrededor. Martin volvió a mirar a la casa de Danny. Sus temblorosas piernas subían y bajaban a toda velocidad. Y el crujir de sus nodillos sonó en la oscuridad. Para. Lo siento. Empezó a pensar en pasajes aleatorios de la Biblia. Y se centró en ellos para no tener que pensar en lo que estaría teniendo lugar dentro de la casa. Benditos sean los que hacen la paz. Jesús es el Salvador. Pues Dios ama tanto al mundo que le entregó a su único hijo. De modo que aquel que crea en él no morirá. Sino que tendrá vida eterna. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Martin. Vuelvió a echar un vistazo a la casa combatiendo la necesidad de salir disparado hacia ella. Entregó a su único hijo. De modo que. Aquel que crea en él no morirá. Sino que tendrá vida eterna. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Su único hijo resucitó de entre los muertos y. De pronto. Sonó un disparo que acabó con la quito. Después un grito. Volví a hacerse el silencio seguido de otro disparo. Ambos procedían del interior de la casa. Dios mío. Frankie. Era Jim el que gritaba. No. A mí no me lo pareció. No me pareció que el que gritara fuera un humano. Era él. Estoy seguro. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? No lo sé. No lo sé. A la mierda. Vamos reverendo. Bajaron del homie de un salto con las armas distas mientras el viento transportaba los gritos de los no muertos hacia ellos. Los zombies aparecieron al final de la calle. Y en las puertas de las casas empezaron a abrirse. Mira cuántos son. Dijo Martin con la voz quebrada. Frankie apuntó y disparó. Los zombies cargaron hacia ellos. Vamos. Corrieron hacia la casa para ver qué había sido de su amigo. Por encima de ellos. La luna brillaba sobre el mundo. Contemplando su frío y muerto reflejo. Y después. Después no pudieron seguir escuchando nada. Gracias.